Ocho agrupaciones del área de comunicación social anunciaron su respaldo a la candidatura a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas de Juan Carlos Bisonó, quien se comprometió con propiciar cambios y transformaciones que necesita el CDP. Bisonó prometió concentrarse en la tarea de restaurar las estructuras internas del Colegio de Periodistas. Una propuesta que se pone del lado de los intereses de la mayoría de periodistas de nuestro país. Periodistas que claman porque nuestro Colegio Dominicano de Periodistas busque otro rumbo y sobre todo se coloque en un referente de nuestra clase. Las elecciones del CDP están pautadas para el próximo 30 de agosto.